Sí, esto es importante que se reconozca, mire que las estadísticas internacionales, si ustedes lo miraban con atención al ex consejero o ex asesor en la lucha anticorrupción, Luis Verde Soto, él manifestaba que normalmente se logra recuperar del 10 al 15% de estos recursos de la corrupción. Bueno, en el tema ISPOL, hay que sentirnos orgullosos los ecuatorios, no todo es malo en este país. Con el apoyo político, porque eso es necesario también, sin apoyo político estas recuperaciones no se concretan. Pero con un apoyo político frontal, el año 2022 cerramos con una recuperación de 340 millones de dólares, que implica casi el 41% de lo que nos atracaron. Y hay otros valores sensibles de ser recuperados. Por ejemplo, en Estados Unidos están confiscados 125 millones de dólares en el Safra Bank. El propio Citibank Nueva York tiene unilateralmente retenidos aproximadamente 25 millones de dólares. Y en su momento, la FISA Corporation, que es un agente del sur de la Florida y de Centroamérica, tuvo 25 millones de dólares, que cuando estalló el escándalo le preguntaron al señor Chérez cuál es el legítimo propietario de esos recursos, y él manifestó que era el ISPOL. Más sin embargo, semanas después le entregaron al señor Chérez. Esto se descubrió a través de una demanda de Discovery que le realizó el de Cevale, la nueva administración, a la FISA Corporation. Nosotros ya hemos contratado la semana pasada al Consorcio Internacional Expertise Gideon Fischer, con los cuales vamos a realizar todas estas acciones judiciales ya en Estados Unidos y en otras latitudes, tendientes a seguir recuperando valor.